Cuando verdaderamente tú crees en el poder de Dios, cosas extraordinarias sucederán en tu vida Tal vez me digas, oye ángel, pero a mí me suceden cosas malas Y sí, déjame decirte que sí, esas cosas malas están ahí y te van a suceder para que puedas aprender de ello Y mediante eso puedas triunfar en la vida Recuerda que las cosas malas te van a suceder, pero para que puedas aprender de ello Así que sigue confiando en el poder de Dios porque cuando confías en Él, cosas realmente y sumamente extraordinarias van a suceder a tu vida Y todo, todo, absolutamente todo, obrará para bien Paz